Abrimos la segunda hora en la trinchera y es un placer tener al Intendente de Santo Tomé, José Augusto Suaid, en línea, porque, bueno, esta localidad, como tantas queridas otras localidades del litoral argentino, están sufriendo las consecuencias de las inundaciones, de las crecidas, que aparentemente son las primeras. Se viene un fenómeno de mucha agua y, evidentemente, habrá que estar muy, pero muy preparado. Intendente, qué placer escucharlo. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, los saludan. ¿Cómo va? Buen día. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, por supuesto, Intendente, uno se viene preparando. No sabe que esto está dentro de las posibilidades. ¿Cómo está viendo usted el panorama allí? Bueno, en este momento tenemos un alivio porque está a puertos arriba, está bajando el río Uruguay. Esto nos da un poco de tranquilidad. Quiere decir que en las próximas horas va a empezar a bajar. Pero, bueno, tenemos complicaciones con el corte de la ruta 14 hacia el sur. Entre Santo Tomé y Alvear está cortada. Y hacia el norte, en el día de ayer, Vialidad Nacional ha dispuesto cortar de 19 horas hasta 7 de hoy de la mañana, que se ha liberado el tránsito. Y, bueno, después tenemos otra ruta que linda con Misiones, una ruta provincial, la 94, que está también cortada en tres tramos. ¿Hay momentos que está aislada Santo Tomé? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en ruta 94 tenemos un sector que es el Atalaya, que es parte de la población de Santo Tomé, que en este momento están aislados. Tienen un camino alternativo, pero tienen que hacer prácticamente 20 kilómetros para llegar a la ciudad. Así que estamos proveyendo todos los mecanismos también para llegar a esas personas. ¿Sabe lo que preocupa, Intendente? A mí me ha tocado cubrir muchas veces inundaciones en el litoral. Y lamentablemente, como le decía al principio, uno sabe en el litoral que esto pasa. Pero cuando pasa, las consecuencias son serias. Mis compañeros, mis amigos, meteorólogos, me hablan de un fenómeno que está arrancando. Entonces, evidentemente, esto es bravo de cara al futuro, ¿no? Sí, este es... Sin lugar a dudas, estamos ante el fenómeno del Niño, que va a llevar unos meses este fenómeno con intensas lluvias. Sabemos que vamos a tener complicaciones en los próximos meses. Así que, bueno, nosotros desde el municipio ya vinimos arrancando con muchos desagües en la ciudad, porque la ciudad está proyectada para 35, 40 milímetros por hora. Estamos haciendo desagües pluviales con un ingeniero hidráulico para estos nuevos fenómenos de 100 milímetros por hora. Pero, bueno, independientemente de eso, actualmente nosotros estamos con 98 familias evacuadas. Tenemos dos centros de evacuados. Uno es el ex-hotel de turismo que la provincia nos ha cedido. Hay personas que hace 50 días aproximadamente ya están alojadas ahí. Se les está dando las cuatro comidas con asistencia médica cuando requieran, también toda la asistencia de medicamentos. Y hemos abierto otro centro de evacuados hace unos días atrás, Club Deportivo, que también tenemos casi 20 familias alojadas ahí. También garantizando las cuatro comidas con la atención médica. Y, bueno, saliendo a asistir a las familias que, desde el municipio, desde Bombero, a todas las familias que requieren asistencia del municipio, con los camiones municipales, sacando sus pertenencias de las casas, llevando a casa de familiares, ayudándoles con cobertores, colchones y demás comestibles que están necesitando. En este momento estamos por salir a un barrio, acá, un barrio Puerto Torres, también asistir a unas familias que nos están requiriendo. Así que, bueno, estamos abocados al 100% a esta problemática. Intendente, ¿cómo le va? Un placer, Raúl Vázquez. Lamento conocerlo en estas circunstancias, ¿no? Pero, digo, quienes veían o que vieron en algún momento lo que pasaba en el sur de Brasil, hace unos días, daba para prever esto, ¿no? Usted también nombraba lo que pasaba en Misiones y demás. Además, tengo entendido que la Ruta 14 está interrumpida en su circulación y que es muy complicado acceder a otras rutas y demás. Y la pregunta que surge, más allá de que obviamente hay que ocuparse hoy de la coyuntura, hay gente que está sufriendo hoy, hay gente que está anegada, y como usted nombraba recién, hay que ayudarlo y me parece lógico. Pero la pregunta que uno lo inunda, por repetir un término, tiene que ver con estas cuestiones cíclicas, ¿no? El niño, la línea y demás. Va siendo hora de que nos ocupemos, ¿no? En los momentos en que se pueda, con obras que puedan de alguna manera menguar esta situación tan compleja que parece ser cíclica, que después va a venir la seca, después la inundación, la seca y la inundación, y esto parece nunca acabar. ¿En qué condiciones está la provincia a darle una mano con eso? ¿La provincia o la nación, no? Bueno, con el gobierno provincial venimos trabajando articuladamente en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura acá. Lo que habría que hacer acá es una contención que requiere muchísimos recursos, que va a llevar un tiempo desarrollarla. Nosotros ya tenemos un proyecto armado por un ingeniero hidráulico, lo que estamos buscando son los financiamientos para poder contener la ciudad. Pero, bueno, son, como te dije, obras importantes, con que se requieren recursos, muchos recursos que el municipio no está en condiciones de afrontarlo. Lo que sí tenemos pensado en ir haciendo por etapas. Así que, bueno, estamos gestionando con el gobierno provincial. Bueno, el gobierno nacional en estos momentos no nos está dando ninguna respuesta, ¿no? La Argentina, Intendente, no sé si coincide, ¿no? Pero yo lo he vivido tanto en los últimos años. La Argentina de lo urgente y no de lo necesario. Porque uno estimaba que en la seca, por supuesto, un periodo complicado para toda la vida agraria, agropecuaria de la zona, pero que es un momento donde uno puede avanzar en ciertas obras de esta envergadura con tiempo suficiente para poder encararlas y tener una respuesta eficiente a la hora de que llegue el agua, ¿viste? Pero, lamentablemente, la Argentina era lo urgente. Nos agarramos la cabeza cuando llega el agua. Y usted lo dice ahora claramente. Y ahora uno se defiende con lo que tiene. Pero si no, uno necesita la nación, necesita otro nivel de envergadura económica para encarar ciertas obras de semejante magnitud. Sin lugar a dudas, yo quiero comentarte que nosotros tenemos dos años en la gestión. Iniciamos la gestión el 10 de diciembre del 2021. Ya iniciamos con la seca. Nos tocó los incendios momentáneamente. Bueno, ahí nos fuimos equipando. Creamos la dirección de incendios forestales. Empezamos a comprar equipamiento para todo lo que tiene que ver con los incendios. Y, bueno, con respecto a lo cíclico de este cambio climático, también las inundaciones ya hemos sufrido ocho inundaciones en lo que va en estos casi dos años de gestión que tenemos. Pero, bueno, como decís, tenemos que proyectar obras a largo plazo que requieren financiamiento importante, que un municipio no está en condiciones. Pero, bueno, lo importante es que tenemos el proyecto. Ahora tenemos que salir a buscar los recursos. Intendente, ¿se plantea o tienen idea de cómo va a avanzar a esta situación? Algunos, inclusive, informes, algunas noticias dan cuenta de que se teme que esta noche la situación sea un tanto más grave. Inclusive, lo que ya está pasando en Santo Tomé, avance hacia el gobernador Virasoro. Se habla también de paso naranjito. La cuestión parece que puede llegar a empeorar. ¿Es así? Mirá, los datos que tenemos... Ahora está lloviendo en Santo Tomé. Arrancó a llover hace una hora aproximadamente. En lo que es entre Santo Tomé y Virasoro, en Naranjito, está liberado el tránsito. En asistido, hasta ayer estaba cortado. Hacia el sur, por ruta 14, yendo para Alvear y para Buenos Aires, ahí donde está cortado, en el arroyo Cambahí. Tenemos buenas previsiones que está bajando el río a un ritmo muy lento, pero está bajando. Así que creemos que si sigue este ritmo, en dos o tres días vamos a estar un poco más aliviados. Me imagino, Augusto, al productor agropecuario, que ya viene soportando la seca y que de pronto le llega el agua y que evidentemente es la primera puerta que tiene para golpear la del intendente. Sí, sin lugar a dudas, hay gente que ha perdido toda su casa, tienen sus animales, sobre todo el sector olero que hacen ladrillos, que están sobre el sector costero, son los más perjudicados, los pescadores. Bueno, desde el municipio también venimos dándole asistencia con comestible, con elementos personales, el kit de higiene. Después, cuando baja la creciente, se le fumiga la casa, se le da kit de limpieza para que puedan volver a sus hogares y también se le ayuda en la medida de las posibilidades con algunos materiales de construcción. Pero bueno, lo que estamos proyectando con el municipio, tenemos dos terrenos que son municipales que lo vamos a estar dando a las familias una vez que pase esto para que estén más resguardados en las inundaciones y que puedan empezar a construir su vivienda ahí y ya no tengan que tener estos inconvenientes en cada creciente del río. Intendente, veo que cuando, sobre todo en épocas como estas, donde acabamos de vivir una elección y estamos inundados de política y hablando todo el tiempo del futuro, de lo que puede pasar y estas cuestiones que tienen que ver con programas, planes, formas de gobierno, formas de hacer política y demás, nos ponemos a hablar mucho de lo nacional y mucho de cómo se va a modificar el país a partir de este cambio y un montón de cuestiones. Y pareciera que dejáramos de lado estas cuestiones que tienen que ver donde la política llega, que es a la gente. ¿Qué expectativas tiene usted respecto, no solo del gobierno provincial, sino del gobierno nacional respecto a estas cuestiones que son para el día a día? Uno puede hablar de privatizar y generar nuevas cuestiones para la gente, pero en definitiva, a la larga, lo que le llega a la gente es esto que usted necesita hacer para que el río Uruguay no sea una amenaza. ¿Qué expectativas tiene respecto de eso? Bueno, teniendo en cuenta la situación nacional como está, la economía está sufriendo en la Argentina hace un tiempo embates, lo que uno ve hacia adelante no es nada alentador, pero bueno, esperemos el próximo gobierno cómo lo va a encarar, pero en estos momentos donde tenemos que la clase política tiene que estar junto a la gente y tratar de asistirle en todo lo que se puede en estos momentos angustiantes donde el Estado tiene que estar presente. Nosotros creemos que esa es la manera de que hay que estar al lado del ciudadano, abrazarlo, contenerlo, asistirlo. Esa es la manera que nosotros vemos la política. Augusto, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una jornada complicada, así que le mandamos un abrazo y ojalá se solucione todo esto rápidamente. Muchas gracias, Gustavo, Raúl. Un saludo a todos. Gracias. Ahí hablábamos con el Intendente de Santo Tomé.